Saludos, soy Sergio Múnera Martínez, estoy compartiendo la lectura de unas revistas de selecciones de Read the Diet de julio de 1941, en este caso les voy a compartir un artículo interesante, el niño que cambiaron por un caballo, condensado de American Magazine, por James Saxon Gildars, un negro, anciano, cargado de espaldas y que arrastra un poco los pies al andar, va caminando a lo largo de polvorosa carretera de Alabama, lleva un brazado de flores silvestres, lo maltrecho del sombrero con que cubre la encanecida cabeza, lo endeble del cuerpo que ya encorban los años en general, su aspecto todo, discuerda hasta lo patético con el lugar a donde, al parecer, se dirige, que es uno de los pabellones del Instituto de Tunckesquigui, pues, ¿qué puede buscar en ese centro del saber el pobre hombre que en nada se diferencia de los otros muchos iguales a él, que vagan por los campos del mediodía de los Estados Unidos, faltos de instrucción, sin poder ser oficio alguno, van por ahí a la aventura trabajando en lo que les cae, a fin de ganarse unos centavos. Cuando el negro de mi cuento se halla cerca del pabellón, veo salir una empleada joven y muy acicaladita, que, yendo a su encuentro, le dice, La delegación de Washington está esperándolo a usted, Dr. Carver. ¿Dr. Carver? ¡Fantástico! De puro inverosímil, resulta para mí que este viejecillo tan mal trajeado puede hacer nada menos que el Dr. George Washington Carver, sabio que es honra y prees del Instituto de Tunckesquigui, químico famoso por sus muchos y utilísimos descubrimientos. Nacido en la esclavitud, ni siquiera conoció a sus padres. Ignora hasta la fecha en que vino al mundo, y solo por conjetura sabe que hará de ellos unos 70 años. Tan adversos comienzos no han sido parte a impedir que su vida sea dechado de animoso optimismo, de constancia inquebrantable y de fecunda laboriosidad. Aplicando esta, y su claro talento, a los objetos más triviales y comunes, ha hallado elementos para hacer algo nuevo, sacando poco menos que de la nada. Fruto de sus experimentos en Tunckesquigui son, entre otras cosas, las siguientes maravillas científicas. Ha logrado sacar del maní, cerca de 300 productos tales como queso, caramelos, café, encurtidos, aceites, tintes, manteca, linoleo, harina, lociones, lociones para después de afectarse, polvos para la cara, shampoo, tinta de imprenta y hasta lubricantes. Ha transformado las virutas en mármol sintético, la boñiga en pintura, las hojas caídas que se pudren en los bosques y la turba de los pantanos, en abono de la mejor clase. De la batata ha hecho almidón, tintes para pegar, que es muy apreciada en la biblioteca, vinagre, betún para el calzado, melaza, tinta y cerca de 100 artículos más. En sentido de los entendidos, la rehabilitación de la agricultura en las regiones del sur de los Estados Unidos le debe más que a ningún otro de sus contemporáneos, y no es únicamente por su ciencia por lo que sobresale. Pintor consumado, en especial en cuadros de flores, ha exhibido en varias exposiciones sus obras, una de las cuales halló honroso puesto en París, en la Galería de Luxemburgo. Como los antiguos maestros, prepara para sí mismo los colores, empleando para ello la greda que hay en Alabama. Para lienzo, utiliza papel que fabrica de cáscaras de maní. Los suros de las mazorcas de maíz le suministran el material para los marcos. También se le ha visto tejer hermosísimos tapices con fibras de los tallos de algodón. No le hizo, por otra parte, desconocida la música, según lo acreditó al presentarse como pianista de concierto en varias ciudades de los estados centrales del oeste norteamericano. Lo que ha hecho tan conspicuo al Dr. Carver es la constante práctica del consejo que les daba en cierta ocasión a sus alumnos. Si ejecutan ustedes los trabajos más corrientes, en forma que sobresalga de lo común, lograrán imponerse a la atención general. Nació este varón insigne en una tosca cabaña de esclavos en la hacienda que tenía Moses Carver, cerca de Diamond Grove, lugar del estado de Missouri. Contaba sólo seis meses cuando una cuadrilla de ladrones se apoderó de él y de la mamá, privado de los cuidados de ésta, y dándosele a los desalmados en cuyo poder se hallaba un bledo de la vida del negrito, la tosferina que contrajo lo había puesto ya a las puertas de la muerte cuando llegaron los emisarios despachados por Carver para rescatar a sus esclavos. Como habían vendido a la madre, la cual no volvió a saberse nunca, los ladrones convinieron en entregar al niño y recibir, en cambio, un caballo de carreras que poco o nada conservaba de la estampa y los bríos que lo armaduren en mejores días. Compadecido desde el esclavillo, Carver se preocupó por que se curara. Lo bautizó con el nombre de George Washington y lo acogió en su propia casa. Allí se crió el de Belucho, sin llegar nunca a la estatura que correspondía a su edad, pero mostrando de continuo buena disposición para hacer cuanto se le mandase. Aprendió a remendar la ropa y a guisar, distinguiéndose al cabo en lo último como excelente cocinero. Sus amos determinaron darle ocasión de que estudiara, mas no habiéndole proporcionado fuera de la libertad ningún otro medio para que lo hiciese, hubo de trasladarse a pie y sin un centavo a la población donde quedaba la escuela distante 12 kilómetros de la hacienda. Viéndose falto de recursos y entre gente extraña, acogióse a un establo abandonado para pasar las noches y engañó el hambre lo mejor que pudo hasta que, a vuelta de unos días, consiguió tal cual trabajillo que le permitió vivir menos precariamente y empezar a asistir a la escuela. Contaba algo más de 20 años de edad y había terminado ya la enseñanza secundaria cuando escribió a Ewa, capital del estado del mismo nombre, para que le permitieran matricularse en el colegio mayor de dicha ciudad. Aceptada la solicitud, púsose luego en camino más. Llegando, no le consintieron que se matriculara por ser negro. Sin abatirse por tal contratiempo, trabajó en lo que se le fue presentando, ahorró cuanto pudo y logró por fin abrir una modesta lavandería. Al año de esto, se trasladaba a Indiánola, población del mismo estado de Ewa, para ingresar en el colegio de Simpson. Como después de haber pagado las matrículas, vinieran a restar de 10 centavos solamente, le fue preciso subsistir casi por una semana con mazamorra de maíz y cebo por todo alimento. Durante tres años se costeó los estudios con el propio trabajo. En el de 1890, ingresó en el colegio del estado de Ewa, de donde salía en 1894, graduado de ingeniero agrónomo. Tan favorable impresión había causado su aprovechamiento que se le invitó a formar parte de la facultad del colegio. Fue mientras que estaba en Ewa, conoció otro nobilísimo negro norteamericano, Booker T. Wixington, el cual le ofreció una plaza en el Instituto de Tungsgui. Al aceptarla, tuvo en cuenta la excelente coyuntura que así se le deparaba para ayudar a la gente pobre de su raza que hay en la región meridional de los Estados Unidos. Sabía él que los algodonales habían ido empobreciéndose año a año, debido a que no se alternaba el cultivo de esta planta con el de otras. Había visto a los algodoneros oprimidos por las deudas que pesaban sobre sus fincas, luchando con la pobreza que los estrechaba cada vez más. Dióse, pues, a predicarles con celo verdaderamente apostólico, a fin de que entendieran cuánto les convendría alternar los cultivos sembrando otras plantas a más de algodón. Uniendo a la teoría del estudio, la investigación y el experimento, vino a sacar en conclusión que el agricultor de esas regiones aumentaría sus ganancias y disminuiría el agotamiento de sus tierras al cultivar en ellas batatas y maní. Para conseguir que lo hiciese, principió a publicar boletines y a dar conferencias en que así lo aconsejaba, presentando a la par que los argumentos las pruebas en que fundaba el Consejo. Logró, al cabo de algún tiempo, lo que se proponía. Más, cuando ya se regocijaba de su obra, echó de ver algo que debió haber tenido y que no tuvo en cuenta al emprenderla. Había hecho que los agricultores aumentasen la producción de maní y de batatas y no se había cuidado de hacer que creciese parejamente con tal aumento la demanda de uno y otro artículo. Consecuencia de ello era que quienes, siquiera en sus consejos, estuviesen ahora perdiendo dinero. Con actividad febril, sin concederse apenas reposo, permanecía entonces días y noches en el laboratorio, afanándose en descubrir nuevos medios de utilizar el maní y la batata. No bien daba con alguna fórmula para ello, apresurábase a ofrecerla gratis a cuantos quisieran utilizarla, que el móvil que lo animaba a esforzarse de ese modo no era sacar provecho por sí propio, sino el deseo de servirles a los demás. Según es fácil suponerlo, la fama de la obra que traía entre manos al correr y dilatarse fue causa de que solicitaran su colaboración y lo invitaran a salir de Tungsquiki. En su gabinete de este instituto hay dos retratos de Edison con sendas dedicatorias. Este me lo regaló cuando me escribió invitándome a que fuese a trabajar a su lado, me decía el Dr. Carver mostrándome uno de ellos. Este otro, cuando le contesté diciéndole que mi puesto y mi trabajo estaban aquí, en el sur de los Estados Unidos, y que no creía yo que la voluntad de Dios fuese que los abandonara. Otra de las ofertas le hubiera proporcionado de aceptarla un sueldo de 100.000 dólares al año. La rehusó, por más tentadora que pareciese. Prefirió seguir en Tungsquiki, donde gana Pocoví. Aún esto se le va casi entero en favorecer, cuidando que no se sepa que es él quien lo hace. A los estudiantes pobres y dignos de ayuda, sean blancos o negros. Y en Tungsquiki continúa con su chaquetita de alpaca que está pidiendo relevo, sus pantalones negros remendados una y otra vez por su propia mano, sus corbatas que él mismo es quien fabrica, tejiéndolas con hilos, obra también de su industria. Una de las primeras empresas de alimento acometidas por él en Tungsquiki fue la de encargarse de cultivar 10 hectáreas de las tierras peores que había en Alabama. Aún empleando en ellas los procedimientos de cultivo más eficaces, habían dejado pérdida de unos 34 dólares por hectárea. Pues bien, al cabo de un año el Dr. Carver había conseguido que dejasen como 9 dólares de ganancia por hectárea y más adelante les hizo producir en un mismo año dos cosechas de batatas que rindieron 150 dólares por hectárea. Aparte de su resultado inmediato, estos experimentos alcanzaron el de poner de bulto que la naturaleza le ofrece al hombre en cantidad virtualmente ilimitada dos sabonos que él no se cuida de utilizar aunque son en extremo beneficiosos, la turba de los pantanos y las hojas caídas que se pudren en los bosques. No le tiene apego ninguno al dinero, me decía, hablándome del Dr. Carver, el amigo que me refirió la siguiente anécdota. A algunos hacendados de la Florida, cultivadores de maní, les estaba ocasionando grandes pérdidas a la peste que había atacado la cosecha. Acudieron al Dr. Carver y él, después de haber examinado las semillas que le mandaron de muestra, les explicó en qué consistía el achaque e indicó la manera de remediarlo. Complacidísimos por el buen resultado que lograron, los hacendados le enviaron un cheque de 100 dólares y le manifestaron que harían lo mismo todos los meses como pago de las consultas que se le ofreciera hacerle. ¿Sabe lo que hizo el Dr. Carver? Les devolvió el cheque, diciéndoles que no habiendo Dios cobrado nada por crear el maní, menos podía un hombre cobrar por curarlo. Un día, después de haber estado viendo la soga que fabrica de fibra desde Kimbombo y los aisladores eléctricos hechos de cascaras de maní y los tintes sacados de diente de león, la cebolla y el tomate, se me ocurrió preguntarle cómo hallaba tiempo para hacer tantas cosas. He aquí lo que me contestó. Se debe principalmente a mi hábito de levantarme a las cuatro de la mañana y salir a dar un paseo por el bosque. Allí, en medio de las cosas que más me interesan, busco ejemplares para mis colecciones y procuro aprovechar las enseñanzas que la naturaleza está siempre dispuesta a darme. Mientras que casi todo el mundo sigue en la cama, yo, andando por el bosque, oigo y entiendo cada mañana lo que Dios quiere de mí. Fue ese, después de hablarme de este modo, a su microscopio, al inclinarse sobre el cual le oí murmurar como hablando consigo mismo. La verdad es que Dios ha sido muy bueno con este pedazo de negro viejo. No hay palabra que pinte la sensación de paz, de bondad, que experimenta cuando el doctor Carver, sonriendo bondadosamente, le pone a uno la mano en el hombro y le dice, vaya con Dios, hijo, vaya con Dios, y que Él lo bendiga. Siente uno entonces que, en realidad, se aleja de allí con la bendición de un hombre bueno. Soy Sergio Munero Martínez, y acabo de leerles uno de los artículos de la revista Selecciones de julio de 1941. Gracias. Gracias.